Mi nombre es Rafael Rivas, soy vicepresidente de la Fundación Escuela de Canto Coral y Orquesta Ángel Domingo. El día de hoy estamos organizando lo que es el Canto Sacro por la Paz, que se está realizando en el marco de la celebración de los 18 años de la beatificación de la Madre María de San José, y por supuesto de los 138 años de su natalicio. El día de hoy van a participar, van a estar dos agrupaciones, dos agrupaciones corales, digamos que brindándole a la colectividad aragüeña sus voces elevando un canto por la paz. Esas agrupaciones son Cantaragua, de la Ciudad de la Victoria, y la coral Angelus Domini, que pertenece a la misma fundación. Nosotros estamos organizando este evento para apoyar lo que son las actividades, en la celebración de lo que gira en torno a la beatificación de la Madre María de San José, y también como una manera de, quizás, de brindar una oración a través del canto, pidiendo paz para el país debido a las situaciones que estamos atravesando en este momento. ¿Es la primera vez que participan en este acto? Bueno, sí, de hecho, estamos organizando este evento y es la primera vez que Cantaragua comparte con nosotros. Y esa es la idea, que a través de los diversos eventos que nosotros organizamos durante el año, agrupaciones distintas de todo el Estado vengan a compartir con nosotros y podamos estrechar lazos de amistad y de cooperar también en lo que es la experiencia con nosotros. Gracias.